La pequeña Alexia sufrió con 14 años una terrible enfermedad que acabó con su vida. Ella, educada en los principios del Opus Dei, lo afrontó con paz y hasta con alegría. Decía que su enfermedad era un tesoro. Con esta historia que sucedió hace ya 23 años, Javier Feser ha encontrado material de sobra para rodar una película. Con ella llegará la polémica. El Opus Dei prefiere callar hasta su estreno. Te tengo envidia. ¿Por qué? ¿Por qué te vas al cielo? Pablo, ¿quieres que rece para que tú también te mueras? Las pesadillas y los sueños de esta niña son tan reales como su vida. Dios está haciendo un trabajo precioso con esta chiquilla. Y no dudes que cualquier cosa que la haya dispuesto es por su bien. Yo le doy las gracias todos los días por la enfermedad de nuestra hija. Porque Camino afronta el amor y la muerte con la misma alegría. Y aunque no lo comprendamos, lo hace porque te quiere, Camino. Como hace 23 años hizo Alexia. En una pequeña urna de esta céntrica iglesia de Madrid descansan los restos mortales de Alexia. Una niña integrante de una familia del Opus que a los 14 años se enfermó y encontró la felicidad en su propia muerte. La película está basada en esta terrible historia. Ojo con esa niña. Crítica a quienes se empeñan en que pienses como ellos. Estamos hablando mejor de la primera niña de la obra que ascendiera a los altares. Radiografía de la poderosa organización religiosa que hasta no ver la cinta prefiere no pronunciarse. Sí nos cuentan que la pequeña Alexia ha movido a devotos de medio mundo. La alegría que sentía a pesar de su enfermedad terminar. Tenía una consciencia con nosotros claramente temática. Cambió la vida mía. El proceso de mi hermana fue el proceso de acercamiento a Dios. Y yo sé muy bien lo primero que pidió mi hermana Alexia cuando iba a hacerlo. Yo quiero irme con Jesús, yo no quiero seguirme. Desde mediados de los 90 piden su beatificación. Y todavía está en proceso. Gracias.